¡No, Nero! ¡Está muy alto! ¡Ay, no! No sé, hijo de puta, Nero. Yo no me quiero montar en eso, la verdad. Que desde allá arriba lo tiran al mar. Yo creo que si no se va a caer, perrito. Usted es fuerte, perrito. Ánimo, respira. Vamos, papá, se sube o se sube? Yo no me quiero subir. Vamos, vamos, tranquilo, vamos. Vamos, muchachos, tú puedes. ¡Puta! Tengo que comenzar este video de una manera bastante rápida porque resulta que hace algunos días fuimos a la playa junto con Lisca y los demás muchachos y vimos esto. Para quienes no lo sepan, Lisca le tiene muchísimo, muchísimo miedo a las alturas. En varias ocasiones le hemos jugado malas pasadas. ¡Listo! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya, Lisca la puta! ¡Uy, no! ¡No! ¡Ale, Lisca, se empieza a la tabla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Usted puede! ¡Usted puede, Lisca! ¡Vamos! ¡No empiece a respirar así! ¡Relaje, se relaje! ¡Cris! 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 ¡No, por favor! ¡Solta la tabla! ¡No, Cris, no! La verdad es que yo no tenía absolutamente nada de esto planeado, pero se me ocurrió que era la ocasión perfecta para hacerlo de nuevo, hacer que Lisca de nuevo se enfrente a su mayor miedo. Así que hoy, sin que él tenga ni idea, sin que tenga ninguna sospecha, lo vamos a llevar a un parapente, parapente en carrito volador. La verdad no sé cómo se llama muy bien, pero esa es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Esperemos que Lisca no se desmaye, no se muera, no se ponga a llorar, que no la pase tan mal. Así que ya saben, vamos a actuar bastante natural, como si fuera un vlog completamente normal y cuando lleguemos ¡PUM! Vemos su reacción. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro Epic Vlog en Perú. Por acá estamos con Lisca, con todos los muchachos, saluda ahí Chorizo. ¡Buenos días! Saluda Lisca. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Y nuestro piloto El Pescoi. Como siempre, suerte confianza en las ciudades hermosas de Perú. Hoy disfrutando del bello tráfico de Lima. Como ven, no solo en Bogotá tenemos trancones, bastante taco, pero con toda la actitud. Y un detalle importante, acá en Perú, no sé por qué, todos los taxis están destruidos, vueltos caca, de verdad, no hay taxi bueno. Ya llegamos a una de las primeras paradas del día de hoy y, como ustedes vieron, pues estamos con Lisca y Lisca, tengo algo que decirte. ¿Qué? Le tengo una sorpresa, papá. No. Hasta el momento Lisca no sabe nada, pero tenemos algo reservado solo para él. ¿Ahora con qué se puede pasar? Tranquilo Lisca que no lo voy a matar, no le va a pasar nada, mi amor hermoso, no se preocupe. Siempre que usted me dice eso es algo malo, dinero. Pero para hacerlo un poco más interesante, esta vez le vamos a vendar sus ojitos, para que usted se sorprenda. Ok. El goodie con la guacha que cuida a las ovejas, el goodie con la guacha que cuida a las ovejas. No me gustan estas sorpresas. ¿No le gustan las sorpresas, Lisca? Usted sabe que yo siempre lo traigo a cosas buenas. No, por eso no. Que le gustan a usted. Vaina bacana. Vaina bacana, mi hermano. A mí no me gusta, ñero. ¿En Perú? No, a mí déjeme acá, ñero, ya no me quiero bajar. ¿Qué? En este calor. ¿Con qué estúpides va a salir, ñero? Es que qué putas hay en la playa, ñero. ¿Lisca no le tiene miedo al agua o sí? Pues más o menos porque no sé nadar. Uy, si es que ninguno sabemos nadar. Pero bueno, sí es algo con el agua, pero digamos que sí, digamos que no. Sí. Mejor dicho, vamos a ver su reacción. Pero... Camine, camine, camine. Tranquilo, usted tranquilo. No lo voy a echar al mar, tranquilo. Ahora sí, papá. Hágalo sonores, Crazy. ¿Qué? ¡Ay! ¡Volteese! ¡No, nero! ¿Ya lo viene usted de presto para esto, Andrés? Claro, siempre. Yo soy un prestado. Espere, venga, lo miramos a arrancar, venga, lo miramos a arrancar. Nero, estamos en Perú. Me lo traje hasta Perú, papá. Cue puta, ni en Perú, ñero. ¿Ni en Perú lo dejan en paz? Ni en Perú lo dejan en sano. Uy, no, Cristiano, estar bien tenés mucho huevo, ñero. Yo estaba contento porque yo dije, por fin, un viaje sin ni cue putas alturas, y vea. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que desde allá arriba lo tiran al mar. De verdad. De verdad. Si es que allá viene solo ya porque ya lo botaron. Si es que ya viene solo. Tambor. La verdad suena re bien. Agradezca que no tengo gafas, ñero. No veo muy bien. En serio. Dices que agradezca que no tengo gafas. No alcanzo a diferenciar la altura. Usted tiene huevo a lo bien. Pille perrito, ese es el casco. Es re bueno porque con eso no se le caen las gafas. Póngale cuidado. Y ese también. Le agarra. Si se cae por ahí de 100 metros, eso lo salva. Claro, si usted se llega a caer de esa altura, con ese casco no se mata. Pille perrito. ¿Cómo lo siente ahí? Se salvan las gafas. ¿Qué? O se salvan las gafas. ¿Cómo lo siente ahí? ¿Bien? Tranquilo perrito, ánimo. Usted no se va a caer perrito. Usted es fuerte perrito. Ánimo, respire. Ya, ya. Ya, ya. Respire. Ya, listo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el vehículo? Para trike. El trike es este. Para tu este y para pienses allá. Juntan las dos palabras para trike. Para trike. Es el nombre de esta actividad. Este juego sería trike. Los dos juntos para trike. ¿Listo? Para trike. Para trike. Para trike. Alison va a ser la primera. ¿Cómo te sientes? No te escucho. ¿En serio? Vas a ser la primera. ¿Cómo te sientes? Feliz. Emocionada. ¿Podrías definirlo como excitada? No. No tengo miedo. ¿No tienes miedo? Bien. Tirate un grito. Está bien. ¡Sí! ¿Estás sin la segunda? ¡Si va a suspension! ¡Ah! ¡No! 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 No soy hijo de puta, Nero. Yo no me quiero montar en eso, la verdad. Allison ya está a punto de aterrizar, así que el segundo va a ser Lisca. ¿Cómo estamos, Lisquita? Bien. ¿Bien? Ahí vamos. ¿Pero bien bien o bien regular? Está pálido. Está pálido, ¿no, Crazy? Está pálido, parece que va a ir a la guerra. Parece que vas como a chillar, vamos, Lisca. Ya lo has hecho dos veces. Se va a cagar. Ya ha enfrentado su miedo dos veces, vamos por la tercera. ¡Duro, vamos! ¡Eso, Crazy! ¡Duro! ¡Motivado, papá, motivado! ¡Au, au, 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 au! ¡Ay, llegó Chorizo! ¡Llegó Chorizo! ¡Aaah! ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¿Qué tal? Estuvo chévere. Muy bonita la vista. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Se subió, se subió! ¡Yo lo subo! ¡Ologo, tiro al mar! ¡Algo! ¡Grave, papá! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Se subió, se subió, yo lo subo. Duro, duro, estaba así. Sí, estaba mirando dentro. Sí, sí, está mirando dentro. Sí, sí, sí. Vamos. Camilo. Camilo. Vamos, vamos, tranquilo, vamos. Vamos, muchachos, tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Mira ahí. Mucha gente, mucha gente depende de ti. Vamos, te voy a ver. Vamos a ver, es que se puede. Vamos, pero siempre es miedo. Vamos a ver, papá. No se siente tanto miedo, Lisca. Se ve chévere. Tranquilo, respiro, respiro. Vamos, listos. Déjenos respirar, déjenos respirar. Déjenos respirar, déjenos respirar. El capital y el piloto están aquí esperando. Déjenos respirar, déjenos respirar. Vuelo a jets. ¿Esto es para qué? Vuelo a jets, él. Vuelo a jets. Vuelo a jets. Vuelo a jets. Vuelo a jets. Sube, sube. Astronauta soy, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lisca! 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 ¿Tú? ¿Tú pies arriba? ¿Tú pies arriba? No, 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 no. Tranquilo. Súper tranquilo. ¿Tú pies arriba, por favor? Una acroba ya no estaría mal. ¿Tú pies? ¿Tú pies? Una acroba ya no estaría mal. ¿Tú pies? Ay, súbele los pies. Súbele los pies. Súbele los pies. Súbele los pies. No pasa nada, brother. No pasa nada. Estoy súper tranquilo, Rosario. Te va a gustar. Relájate. Te va a gustar. No, 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 no. Está perfecto la mano. Vamos a ponerlo aquí. ¿Michael? ¿Michael? No, tiene miedo. El señor le dijo, no te me cagues, amigo. No se ha chillon, si no piro. Y pa' le pega. Se imagina un calvazo. Se ha hacer y puso pataón. No. ¡Duro, Lisca, duro! ¡De puta! Uy, no. Se nos fue mi chinito. Se nos fue. Ojalá le vaya muy bien. Yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. Porque ese marica siempre está asustado. Pero siempre dice. Hágale. Siempre dice. Dame mi tiempo. Déjame acomodar. Déjame tomar aire. Pero lo hago. Siempre, siempre es como que se tarda. Está, está nervioso. Está asustado. Sí. Pero al final dice. Yo pa' esa voy, mi hermano. Y eso es lo más importante. No sé por qué la gente me está tan maricada, huevo. A lo bien. Me siento como si fuera un drone. No, marica. Estamos viviendo mal, huevo. Es mal. Desde acá creo que se alcanza a ver toda la ciudad. Es que me da miedo alzar la mano y que he estado ahí, na, va ahí. Ja, ja. No marica, yo ya me di cuenta que aterrizar me da mucho miedo Oigan, parce, digan su guía No, 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 no No, él, me estoy mareando Qué putas Zero No 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 Que desgraciado Suave, suave, suave Suave, suave, no, pero porque lo, uy no, porque lo sube, ya aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, uy no, 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 ojo Messi, uy no. Está a punto de aterrizar el señor Camilo Liscano, por allá viene, es nuestro turno, pero antes vamos a ver sus impresiones, vamos a ver cómo le fue, a ver si llega vomitado, cagado, orinado o tranquilo. Gracias por rescatarme, jueguen, le eché la madre a Cristian como 10 mil veces en ese video, loco desde que usted venía allá arriba, lo escuchamos gritando, es que sabe, sabe. ¿Cómo le fue Liscano? Bien, es como la... Hasta pálido. Sí, marica, venía gritando. Sí, lo escuchamos, pero chévere, chévere, gracias, tome. No, ya, la cámara no más. Ah, pues nos vamos los dos. O yo manejo, oiga. Uy, es el Liscano abajo, adiós. Sí, marica, sí, da miedo, jueguen. Vamos con Toa, vamos a ver cómo nos va, a ver si Liscano sí está asustado con razón. ¡Gracias! 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 ¡Aaah, no! ¡Aaah, no, 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 no! Ahí viene Severo Muy chimba Pero si da miedo Espectacular Esplendoroso Esplendoroso, perpendicular, curvilíneo, uniforme Y mágico Mágico Uff, pero la pirueta Uff, la pirueta es seria de verdad Uff, una locura La vuelta Uff, la vuelta da mucho miedo Sabes cómo se siente como la montaña rusa Pero a 600 metros de ahí Hay una parte donde lo pone a uno de lado Y da mucho miedo Y mucho vacío Muy chimba de verdad ¿Cómo le fue Lizka? Nos hemos hablado Bien, cuando vea el video se va a reír de todo lo que yo le dije Uy, en serio A mí también me dio mucho miedo Gracias, pez Cuando estaba dando la vuelta Yo ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Y también se lo dejó caer? Sí, lo apaga el motor También, como que le hace la de apagar el motor La típica Sí ¿La yo me caigo? 10 de 10 Ojito pues gente Que lo siguiente que vamos a hacer es surfear Vean Aquí están las tablas Aquí está todo el equipo Aquí estamos ya preparándonos Pero eso lo van a ver en el canal de Andrés Por aquí está Crazy Boy Vean ¿Cómo está? Esta es la actividad de su Epic Vlog Esta es la actividad de mis sueños Siempre he querido hacerlo ¿En serio? Sí, siempre Toda mi vida Entonces ya saben Vean Vamos a ya empezar Aquí ya tenemos el equipo Todo Nos vemos en un ratico con nuestro video Por lo pronto Pasamos al otro Epic Vlog Vean esta transición Terminamos de surfear hace un buen rato Acá estamos con el señor Crazy Y les adelanto Terriblemente mal Les adelanto Que casi nos come un tiburón No, pero estuvo muy difícil Muy, muy difícil Crazy la pasó muy bien Se divirtió Sí, yo me divertí bastante Porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo Yo traté de divertirme Yo de verdad me esforcé Pero definitivamente Yo soy un animal de tierra De verdad El agua a mí no se me da Y de verdad De todos los deportes que he practicado en mi vida Que de verdad son bastantes Este Sin duda alguna Top 1 De difíciles Imposibles No, o sea Difícult So difícil Difícult, hard So difícil My brother, my nigga If you want Stay On the table On the ground On the arrow Up the table You should be a super hero Y como dicen por ahí Good you behind No, de verdad De verdad Imposible Muy difícil Sí, muy duro Muy duro Llegó la hora de la comida Y vinimos a un lugar Donde venden varios platos Un asadero Más o menos Tenemos pollito Papa Y tallarines verdes Jamás habíamos probado eso Jamás en la vida ¿Y qué tal? Son muy buenos Se puede decir que esto es como un corrientazo acá Más o menos Esto es como un corrientazo Tallarines verdes No sé cómo se harán los tallarines verdes Pero es pasta verde Pastas le echan como Pasto Pasto Eso tiene sentido Yeah El pespibarrot chino Lisca aún está esperando Ay, ya le llegó Gracias, miro Grande Y Allison está en clase Allison está en clase Eres muy responsable Ay, Allison le dio Uy, ¿qué es lo que está haciendo? Vente que la podía alzar De la ala Y así terminamos con este video, gente Espero que les haya gustado muchísimo Ya casi se van terminando nuestros días por acá con Perú Aunque todavía faltan varios días de aventura Así que espero que les haya gustado Recuerden que estoy tratando de llegar a 100.000 en Instagram Así que si van y me siguen en Instagram Les agradezco mucho Espero que les haya gustado el video Por allá está el equipo Despida el video Ay, weón, la cámara Qué tiro, dueñero Se la tiro, madre No, vea, ya se le tiro Rompió el video Ay, qué mariconero Quedó documentado ¿Qué le dice? La pata Ay, le rompí la pata Le rompí la pata, crazy La de GoPro Ya va la pata La de GoPro Y usted se considera buen amigo? ¿Usted se da cuenta que no hay mejor manera de terminar este video? Chao